Fiona y Cake acaba de estrenar el episodio número 3 y número 4 de su primera temporada, donde conocemos el verdadero origen de la creación de Fiona y Cake. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades. Aquí en... MAKE. Bienvenidos, el episodio número 3 de Fiona y Cake ya por título Cake the Cat, o Cake el gato por su traducción. Y comienza con una aventura de Finn y Jake, los cuales se roban un huevo y decapitan a un pollo gigante, no apto para vegetarianos. Donde algo curioso es ver que Finn ya tenía el tatuaje de Jake en el pecho antes de que este muriera. Y no solo eso, al parecer esto estaría siendo observado por Prismo, quien ignora la alarma de su control. Y si bien esto podría estar pasando en el presente, lo que significaría que Jake estuvo vivo todo este tiempo, también puede que Prismo solo esté viendo algún evento del pasado que le guste demasiado. Luego de esto, volvemos a ver a Cake atravesar el portal de la cabeza de Simon y llegar al reino de U, donde Simon le pone un collar para que pueda hablar, pero esta se pone muy nerviosa y termina corriendo por las calles sola y caerse de la ciudad flotante de los humanos. Algo curioso es que mientras Jake va corriendo, vemos a una de las robots ayudantes de Minerva, que son como enfermeras y policías, por lo que supongo que la mamá de Finn al humano sigue viva como la monarca y cuidadora de todos los humanos. Al día siguiente, volvemos a ver a Gunther convertido en la cosa helada, y yendo a su reino de hielo, que es a donde Cake quiere ir, pero en el camino se topa con la ardilla, que le arregla la voz del collar y la convierte en una gata pequeña, pero se ofrece llevarla al mercado para arreglar su hechizo. Pero en el camino son emboscados por los ex compañeros de la ardilla, a quien Cake derrota con mucha facilidad, que logra llegar al mercado donde Cake prueba todo tipo de frutas hasta llegar a su tamaño original. Seguidamente, vemos a Cake dar un paseo por el mercado mientras canta una canción sobre lo feliz que se siente, pero como es un gato, se deja llevar por sus instintos y destruye casi todo lo que toca, incluso convirtiendo en salchicha a uno de los caballeros de perro caliente, por lo que todo el mundo se enoja con ella y quieren lincharla, pero a la ardilla viene al rescate. Mientras tanto, Simon vuelve a revivir a Ganso Manso, a quien le cierra el pico para que no lo interrumpa y distraiga, y pueda ser su último conjuro de Glove para volver a ver a Betty. Pero, 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 solo consigue abrir otro portal en su cabeza que esta vez trae a Fiona al mundo de U, quien por cierto, no ha dejado de buscar a Cake todo este tiempo, o más bien el portal. Ya en el reino de U, Fiona discute con Simon, vemos que Ganso Manso sigue medio vivo y se encuentra con la niña fanática de Fiona y Cake, quien de alguna forma pudo recuperar su libro, y al parecer lleva por nombre Astrid, y ayuda a Fiona a encontrar a Cake con su moto voladora, lo cual por cierto, está siendo linchada en un cepo por todos sus crímenes. Pero Fiona viene al rescate y derrota a todos, demostrándole a la niña que si son la auténtica Fiona y Cake. Pero cuando ella le preguntan si pueden tener aventuras, Fiona y Cake desaparecen. Fin. El episodio número 4 de Fiona y Cake lleva por título Prismo de Witchmaster, o Prismo, el maestro de los deseos, por su traducción. Y comienza en la ciudadela espacial que conocimos en Distant Lands, y en donde un cazarrecompensas rojo, que será el villano de esta serie, atrapa a un desertor, y lo encapsula, donde, algo curioso, es que mientras busca una nueva presa, que será Prismo por incumplir su labor, volvemos a ver al papá de Finn, Martin Mertens, quien no solo es un mal padre, sino también un criminal buscado intergalácticamente. Ya hasta nos muestra el dedo del medio. Seguidamente, vemos a Wyatt, uno de los exnovios de Tronquitos, que de alguna forma logró llegar a la habitación de Prismo, pedir un deseo. Pero como ahora hay dos alarmas en el control de Prismo, no puede concentrarse, y termina deseando silencio. Por lo que Prismo lo envía a un universo de dibujos animados antiguos, donde no hay sonido. Luego de esto, Prismo decide arreglar la alarma, y vemos algunas escenas de la maga cazadora, la dulce princesa, Susana con su novia, y a Mentita, tomando una bebida con un compañero, del mismo vaso. Hmm. Lo suponía. Para luego ver a Fiona y Kate ser teletransportadas a su habitación, darle su diseño original, con Kate y sus poderes, y luego teletransportar a Simon, quien se estaba luchando, y el cual les recrimina que como Prismo no pudo traer de vuelta a Betty, como vimos en el final de Hora de Aventura, ya que sus poderes tienen límites, él tuvo que ayudarse a sí mismo, provocando todo este desorden. En esta parte nos explican el origen de Fiona y Kate, al cual es más o menos así. Prismo, el maestro de los deseos, a veces necesita crear realidades alternas para cumplir un deseo, por lo que un día que estaba aburrido, decidió crearse una realidad alterna para él solito, pero solo terminó creando una copia de Finn y Jake, con los sexos cambiados, ya que las aventuras de Finn y Jake eran su realidad favorita, como vimos en el episodio pasado, y fue Prismo quien escribió las aventuras de Fion y Kate, con romance, acción, y aventuras. Pero, 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 como él no tenía permitido crear cosas para él mismo, tuvo que ocultar esa realidad en la mente del rey helado, porque ésta estaba muy vacía, y con su rayo láser, conectó el mundo de Finn y Jake con la mente del rey helado, y por eso es que el rey helado podía ver las aventuras de Finn y Jake, y escribió todos los libros con sus aventuras. Pero, 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 todo cambió cuando terminó la serie de Hora de Aventura, y el rey helado volvió a ser Simon Petrichov, y cuya mente, al momento de dejar de ser mágica, y volverse la mente de otro humano normal, también convirtió el mundo de Finn y Jake de un mundo mágico, al mundo de humanos normales. En ese momento, Prismo y los demás son interrumpidos, con la llegada del cazarrecompensas, que al parecer es conocido de Prismo, y resulta ser, el Auditor Escrabajo, y que al parecer quería el puesto de Prismo, como el maestro de los deseos, por lo que Prismo decide esconder a Fiona, Kate y Simon, en su sótano interdimensional, donde le cambia la falda a Fiona por unos shorts, y nos explica que si los atrapan, el jefe de Prismo, le podría cortar la cabeza. ¿Quién es el jefe de Prismo, y para qué juzgado trabaja el escarabajo? Es un misterio, muy misterioso. Algo interesante, es que aquí Prismo, nos muestra el núcleo del tiempo, que es básicamente estos dos relojes dándose madrazos, y que se interpreta como el paso del tiempo, en el multiverso, donde por cierto, el universo de Fiona y Kate, está separado, por ser un universo no autorizado, básicamente indocumentados. Vemos que Prismo, ha preparado un ritual, para que Simon, vuelva a abrir un portal, y que Fiona y Kate, vuelvan a su universo. Pero, 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 ellas y Simon, se rehusan, y empiezan a escapar, en un pasillo, que las regresa al mismo lugar. Todo al mismo tiempo, que el escarabajo, se entera de lo que hizo Prismo, y empieza a destruir las paredes, para atraparlo, y de paso atrapar a Fiona, Kate y Simon, y luego incinerarlos, con otros prisioneros. Pero, 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 Prismo, decide sacrificarse, deteniendo al escarabajo, tanto como pueda, y dándole a Fiona, su control remoto, para viajar, en el multiverso. Y, quienes junto a Simon, escapan, en el último minuto, y terminan en un universo, que parecería ser normal. Y ya sin muchas opciones, Simon decide, que la mejor opción, para salvar al universo de Fiona y Kate, detener al escarabajo, y que todo el mundo, vuelva a ser mágico, es convertirse, en el rey helado, otra vez. Fin. Ahora bien, como análisis general, de ambos episodios, diría, que este, finalmente, ha respondido a la pregunta, de quienes son Fiona y Kate. Que ahora sabemos, son creaciones, no autorizadas de Prismo, que escondió en la cabeza del rey helado, a través de una lucecita roja. Señal que fue interceptada, por una coneja, que se hizo pasar por Fiona, en el episodio de Fiona, Kate y Fiona, pero que si son reales, y tienen su propia realidad alterna. Algo curioso, es que Prismo, dijo, que al ser Fiona y Kate, de una realidad no autorizada, no se sabe qué efecto pueden tener, en el multiverso. Y como vimos, que Kate, cuando era un gato normal, convirtió, a un caballero perro caliente, en una salchicha, puede que ese efecto, sea normalizar, todo lo que tocan, con su realidad, haciendo que las cosas mágicas, se conviertan en cosas normales, y viceversa. Algo que tal vez sea importante, más adelante. También es interesante, ver a Simon, tomar la decisión, de volver a ser rey helado. Solo para ayudar a Fiona y Kate, algo que personalmente, creo que no lo hace tanto por evitar, sino más bien, como una forma de escapar, de la realidad. Pues si no puedes reunirse con Betty, para qué seguir viviendo, como un humano normal. Si como rey helado, puedes ser feliz, loco, demente, y sin ningún control, pero feliz. Algo que se explorará, mientras la serie, vaya avanzando, en los próximos episodios. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo, a Elimo, Chamoy Mango, Reye, Miguel Ángel, y Lourdes Chinchilla. Me saludas mi clip, el 8 de septiembre, es mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, a ti, en un salón, jico, bebi, y, pareces un, mono, por, que fue, así. Si quieres que te salude, solo pide unos comentarios, y suscríbete, para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es, MIGLIT.